Aquí te mostramos cómo eliminar a todos tus seguidores en la aplicación Threads. Ahora bien, si acabas de descargar e instalar la nueva aplicación Threads de Instagram y quieres eliminar a todos tus seguidores, es fácil hacerlo. Así que vamos a entrar en la aplicación aquí y vamos a tocar tu perfil en la parte inferior derecha. Ahora puedes ver en la parte superior izquierda que solo tengo 18 seguidores y puedo tocar en ellos. Y si quiero eliminarlos, se vuelve muy fácil. En esta lista, todo lo que tengo que hacer es desplazarme por ella y en cualquiera de estas opciones diferentes, simplemente puedo tocar el botón de eliminar y dice que no le diremos a la otra persona que los has eliminado. Pero siempre puedes eliminarlos como seguidores. Ahora ten en cuenta que esta aplicación no te brinda la capacidad de eliminar a todos tus seguidores de una vez, al igual que Instagram y Facebook. Meta simplemente no quiere que puedas hacer eso. Así que tendrás que hacerlo uno por uno, pero es bastante rápido. Solo tienes que tocar, eliminar y luego simplemente pasar por la lista y eliminar a todos tus seguidores. Espero que esto te ayude. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? De hija la haz en los comentarios a continuación y nos vemos en el próximo vídeo.